hola qué tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otra reacción más señores nos fuimos con esta chica llamada milena wardon creo que así se pronuncia su nombre y me han dicho que reaccione a esta presentación de viña del mal primera vez que la voy a ver así que por favor recuerda suscribirte deja tu like y decirte que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright así que vamos allá mi gente me atrapó su voz inmediatamente qué voz más dulce más preciosa increíble qué lindo vámonos eso bárbaro bárbaro bárbara empezó con un flow súper chulo señores increíble wow de coqueta me encanta muy bonito todo es increíble la voz tan dulce que tiene impactado con la primera impresión estos colores me acuerdan muchísimo al carnaval de república dominicana se ve muy bello señores de verdad que estoy impresionado lo bien que se ve todo en el escenario esos colores tan hermoso muy muy precioso de verdad increíble increíble algo que hay que destacar de esta chica y es que para mí señores se está comiendo el escenario pero full cuando me refiero a que se lo está comiendo es que se ve suelta y parece como que si ella hubiese cantado anteriormente en viña del mar o sea la chica tiene una actitud de artista bien chula mírenlo bien que ya está los relajada qué linda canción hay personas que le tienen miedo a viña del mar hay personas o sea no todo el mundo se para ahí señores a cantar saben hay artistas que tienen una voz espectacular y tú lo paras ahí y se hacen piche todo está fantástico wow ese falseto tan chulo increíble la manera en que esta chica lo está haciendo estoy sorprendido es muy coqueta muy bonita tiene una voz muy dulce una voz que si tú cierras los ojos crees que una bebé que está cantando una niña pero a la vez está muy afinada está cantando con sentimiento y está representando muy bien señores increíble wow señores señores ahí me encantó vamos a darle un poquito hacia atrás me sorprendió ahí bien señores wow wow bravo señores muy duro interpretado por milena huarton ah milena huarton ok y ha entregado las siguientes notas vamos a ver que vamos a ver las notas estamos viendo la nota del jurado por supuesto sin poder aquí vemos a nikki nicole esta rapera argentina los tres incógnitos veamos que bonita que bonita la chica verificación del jurado virtual que a través de la piña 2023 evaluó a perú así perú gran votación y la quinta se manifiesta a favor de esa votación 6.2 señores bien y sin considerar las tres notas incógnitas del jurado el promedio parcial para perú es el siguiente vamos allá 5.9 bastante también ahí está entonces que se sienta el aplauso para perú bueno señores para mí fue espectacular cosas a destacar de la chica el outfit súper bonito la coreografía súper bonita el escenario la escenografía todo chulo la manera de la chica cantar muy dulce muy interpretativo a la vez bien merecido la puntuación yo creo que le hubiese dado un poco más señores creo que el jurado ahí fue un poquito malo porque estaba todo bien bien organizado en su en su show pero espectacular señores si te gusta esta reacción por favor déjamelo ahí en los comentarios suscríbete no te vayas sin dejar tu like y escríbeme qué otra reacción te gustaría ver así que ya tu chao